Camaradas, quien le habla es un retirado igual que usted, con las mismas condiciones que usted. Quiero tomarme unos minutos de tiempo para expresar un poco de nuestra realidad. Todos sabemos que estamos en una lucha por el cobro de la zona austral, para todos y no para unos pocos. Zona austral es un derecho adquirido por el solo hecho de vivir en una provincia patagónica. La ley nacional 19.495 del año 1972 estableció un coeficiente de bonificación conocido como zona austral. Para las jubilaciones, pensiones y prestaciones mínimas, Caja Nacional de Previsión, hoy ANSÉ, debían abonar a los beneficiarios radicados en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, incluida La Pampa y el Partido de Patagonia. Hago saber que los reclamos se iniciaron en el mes de noviembre en la zona del Valle, precisamente en la ciudad de General Roca, dando el nombre de ALSA, Agrupación Lucha Zona Austral. A cinco meses del primer contacto con la señora gobernadora, se ha logrado establecer una mesa técnica con gente de gobierno y dos personas designadas por dicha agrupación, donde se elaboró un informe para ser enviado a la ANSÉ nacional para su aprobación y destrabar los puntos legales, y dar inicio al cobro de dicho beneficio, según palabras emitidas por la Directora Nacional de la ANSÉ, señora Roberta. La agrupación Lucha Zona Austral ALSA, en una reunión establecida entre los referentes presentes en la convocatoria del día miércoles 13 en la ciudad de Chichinale, se estableció hacer un tiempo de espera hasta el día viernes 22 del corriente, para que el informe mencionado pueda ser firmado por la gobernadora provincial, y de no ser así, se convoca a todos los retirados y pensionados de la provincia a un acampe y marcha en la zona céntrica de la ciudad de Vierma para los próximos días. Le hago saber que los referentes de cada ciudad son camaradas que asumieron el compromiso y tienen el único objetivo que es de convocar a todos los retirados y pensionados, para que nos acompañen en las marchas, ya que la lucha es de todo. Marchamos por los que ya no están, aquellos camaradas que partieron sin ver logrado el beneficio de la zona austral. Marchamos por quienes no pueden estar. Actualmente tenemos camaradas que por motivo de salud, por su edad o compromiso con otras tareas laborales, porque no les alcanza para vivir. Marchamos por quienes ya cobraron. Anteriormente fuimos parte de esas marchas apoyando el reclamo del pago de los juicios ganados. Marchamos por los que pueden estar y no quieren participar. Es muy duro escuchar a camaradas con resentimiento, hablar mal de otra persona y traer recuerdos del pasado. Acá se establece la ley del gallinero. Muchos cacarean y no hacen nada, sin embargo otros en silencio y sin sacudir las plumas ponen huevo. Marchamos por aquellos que no nos apoyan. Dentro de lo que es la gran familia policial, tenemos gente que desea que salga todo lo contrario, que todo salga mal, porque ellos no están al frente, porque ellos no encabezan ni son parte de las marchas. Por ejemplo, supimos de un superior en actividad que llamó hace día a la ciudad de Buenos Aires, Alancé, para embarrar las gestiones obtenidas hasta este momento, diciendo que no nos corresponde cobrar el beneficio. Como si fuera poco, en muy poco tiempo él estará en la vereda de los retirados. Queda muy clara a cuenta que tiene intenciones políticas para después del retiro, cosechando para su propio bien. También algunos sugieren que armemos una comisión de la marcha. Esto no es un club, no es una junta vecinal, menos un centro de retirados. Esta es una convocatoria espontánea, voluntaria y natural, en el cual todos debemos ser parte, tú y tu familia, sin distinción de quién fue o era en el pasado. El presente es hoy, zona austral para todos. También marchamos por los que están en actividad. La lucha es de todo, por la dignidad de cada uno de nosotros, por la familia. Por eso te esperamos. Sumate. La lucha es de todo, por la dignidad de cada uno de nosotros.